¡El Agua es Vida! Estamos muy contentos de celebrar hoy el Día Mundial del Agua en esta unidad educativa que nos ha abierto las puertas para compartir con los niños y enseñarles la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y en nuestro planeta. Es así que hoy estamos enseñando a los estudiantes para que puedan ellos hacer una réplica en su mismo colegio para que todos aprendan la importancia que tiene este líquido de elementos en nuestras vidas. Como nosotros los humanos hacemos el derroche del agua y estamos perjudicando el medio ambiente, perjudicando que llegue el agua a las demás casas cuando no cerramos nuestras pilas, cuando no hacemos el buen uso del agua. Es así que hoy estamos queriendo enseñar a estos estudiantes para que aprendan y hagan las réplicas en sus casas y en la misma unidad educativa. Se tiene que empezar de aquí, que es la base de lo que va a ser nuestra sociedad. Entonces los niños están aprendiendo mucho y están aprendiendo a valorar lo que es el agua. Sí, este tipo de actividades afianzan mucho el conocimiento de los niños. También en clases los docentes en diferentes áreas van haciendo conocer la importancia que tiene este líquido elemento. Entonces creo que estamos yendo paso por paso. Es un trabajo arduo, pero no imposible. Sabemos que los niños siempre aprenden del ejemplo. Entonces los papás tienen que ser los primeros en poder valorar lo que es el agua. Y los niños van a aprender de ese ejemplo que sus padres les vayan a dar. Entonces hay que enseñar con el ejemplo a los padres de familia. ¡El agua es rica! ¡El agua es rica! ¡El agua es rica! ¡El agua es rica! Gracias por ver el video